A huevo y más a huevo el sonido parrandero Vámonos pues a bailar esta noche Se llama Corazón Andino Vámonos Solo con el cielo Recuerdo tu corazón Tenías alas para volar Tenías alas para soñar Y me amabas tanto a mí Como yo te amaba a ti Es el Corazón Andino ¡Sabroso! Y dice Solo con el cielo Dice Sabroso Recuerdo tu corazón Esta noche Filmaciones El Travieso Hasta Viladelfia El Doctor Jimmy Hasta la Presa Nacional Como yo te amaba a mí Como yo te amaba a mí Y como el sol Todo está en mí Dime dónde estarás Dime a quien tengo tu calor No tengo fuerzas para olvidar Un saludo bien especial para Armando Huevi y su chamaco, Emix de la Jiménez Canto, échale papá. Mándole Mari y su niño sonidero. Corazón candido, corazón cerrado, ahora voy, ahora voy en búsqueda de tu amor, corazón, ay corazón. Para salir de estrellas de Cuba, hasta donde estés Juan Manuel. Esa noche con de la huevi más a huevo, sabroso. Mándole Mari y su niño sonidero. 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 Como el amor perdido Dime con tu escala En la piel de con tu calor No tengo que hablar Estás en la frecuencia musical de El corazón de mi amor Es más alta que el dolor Dice El corazón serrano Corazón serrano Solo con él el cielo triste Recuerdo mucho tu corazón Corazón andino Corazón serrano Tengo franzas para olvidar Nuestro amor Corazón andino Corazón serrano Ahora voy Ahora voy En busca de tu amor Corazón Ay corazón Corazón andino Corazón andino Corazón andino Corazón andino Corazón serrano Corazón serrano En busca de tu amor Para olvidar Nuestro amor Un saludo bien especial Para Armando Huevi Corazón andino Y su chamaco Corazón serrano Emix de La Jimena Escanto Échale, papá Ándale, Paddy Y su niño sonidero Sale Para sonido estrellas de Cuba Hasta donde estés, Juan Manuel Esta noche con de la web y más a huevo Sabroso ¡Gracias! Como el amor perdido Dime dónde estarás En la mente con tu calor Estás en la frecuencia musical de Sonido Marisol Dice El corazón serrano Corazón serrano Solo con él el cielo ríe Recuerda mucho tu corazón Corazón andino Corazón serrano Tengo franzas para olvidar Nuestro amor Corazón andino Corazón serrano Ahora voy, ahora voy En busca de tu amor Corazón Ay corazón Corazón andino Corazón andino Y dice de nuestra alcance.